Amigos del FEMO, muy buenas tardes. Somos Tuquía Perú y Mimo. La presentación de la gran banda, super sonido con hilo. La presentación de la gran banda, super sonido con hilo, recorriendo al centro de la pachahuana. Así se puede ver con hilo. La preparación física. Super sonido, acoño. Se lo voy a especial para Windy Balvin Carrero. Allá en Zapayanga. Buena Windy. Somos Tuquía Perú en vivo y en directo desde el Estadio Centenario del Distrito de Acoya. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a Edwin Soriano! Bueno Edwin, igualmente saludos para Julio Guillermo Sosa, la presentación de la gran banda Super Sonido Acohino. ¡Gracias! 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 Misari Buenas Rosita, Feliz Navidad Un saludo muy especial para Jordi Aricaño Buenas Primo, Feliz Navidad Estamos esperando en Tegacoya Buenas Primo Salud para Pablito En Chosica, Perú Buenas Pablito, Feliz Navidad Saludos para mi gran amigo Jaime Camacuari Y Contreras Feliz Navidad Jaime Saludos muy especial para Ursísimo Gozer Barrera Bueno Ursísimo Saludos para Julio Álvaro Huatucó Saludos para Yolanda Castro Somos Guía Perú En directo desde el Estadio Centenario Del Distrito de Acoya En el escenario Banda Super Sonido Banda Super Sonido Coñino Un saludo muy especial para Miguel Ángel Saludos muy especial para Efraín Pérez Bueno Efraín Saludos para Freddy Blanquitas Feliz Navidad Freddy Saludos para Christopher Vidal Banda Super Sonido Coñino Banda Super Sonido Coñino Buenas Juan Somos Guía Perú En directo desde el Estadio Centenario Necesito de Acoya Un saludo para Chiquitín Acoyino Buenas Chiquitín Buenas Chiquitín Un saludo muy especial para Juancito Buenas Juancito Feliz Navidad amigo Muy pronto nos vamos a Conayco Super Sonido Coñino En vivo y en directo desde el Estadio Centenario Del Distrito de Acoya Ya volvemos en instantes Somos Guía Perú En vivo A los delegados de la categoría Damas, visitantes y locales Atención delegados de la categoría Damas, visitantes y locales Saludos para Evi Barzola Bueno Evi Saludos para mi primo Jordi Arigayo Ya volvemos en instantes Con más Damas y caballeros Bye ¡Gracias! Bye